En vivo aquí en el escenario de Uranio Televisión, Cádiz Caballero, quien marca la pauta de la diferencia en el distrito para ser la próxima alcaldesa de Balsapuerto. Esa confianza se viene notando en el trabajo que viene desarrollando. En breve vamos a mostrar las imágenes. Y también tenemos la presencia del doctor Roberto Pérez López, un experimentado político en la fila de Acción Popular. Su experiencia y su vasto conocimiento en gestión pública hacen posible que la confianza se siga depositando en Chachininga. Miren ustedes, hombres que conocen de gestión pública están poniéndole chaleco a Chachininga. Además, el doctor Roberto Pérez es miembro del Comando de Campaña. Cádiz, buenas tardes. Ha venido usted identificada con el traje característico de la etnia más grande de nuestra provincia, la población chaui. Definitivamente, profesor Lizardo. Muy buenas tardes. Marcamos la diferencia, Cádiz, con tu candidatura en Balsapuerto. Definitivamente, profesor Lizardo. El saludo, doctor Roberto, a la población que nos escuche en estos momentos. Bueno, muy buenas tardes, profesor Lizardo. Muy buenas tardes también acá, Cádiz, con ese gusto de estar acá acompañándole en esta mesa tan importante. Y un saludo a todos los, en este momento, a la audiencia que en estos momentos están sintonizando tu programa. Y aquí estamos, digamos, respaldando también a nuestra candidata de Balsapuerto como parte, un miembro del Comando de Campaña de nuestro gran partido que es Acción Popular. Interesante, entonces, Cádiz. ¿Cuánto ya se ha avanzado en Balsapuerto? ¿Cuáles son los sectores en donde más está tu pegada? Porque Balsapuerto es amplio. Tiene más de cinco unidades, si no me equivoco. ¿Cuánto ya ha avanzado, Cádiz Caballero? Porque dicen por ahí los malos comentarios, ¿no? De nuestra elegante oposición, Cádiz no va a llevar ni cien votos, dicen. Sin embargo, las imágenes muestran otra realidad. Cádiz, ¿cómo está el trabajo político? ¿Cuánto ya se ha avanzado en Balsapuerto, Cádiz? Definitivamente, profesor Lizardo, gracias más bien por esa pregunta. Cuando usted me hace este tipo de pregunta, me siento muy emocionada al saber eso. Eso significa que nosotros estamos haciendo temblar, ¿no? La oposición siempre va a hablar contra nosotros, ¿no? Negativamente, van a poder decir muchas cosas negativas. Y estamos avanzando, ya vamos a decir, 90%, porque ya le estamos dándole full en los cuatro cuencas que conforman las diferentes comunidades y que abarcan nuestro ámbito del distrito de Balsapuerto. ¿Qué comunidad se ha visitado, Cádiz Caballero? ¿Y cuántas bases se ha juramentado, más o menos? Sí, ya tenemos, gracias más bien por esa pregunta, venimos recurriendo ya por Alto Armanayaco, Bajo Armanayaco, Eje Carretero, Alto Cachiaco, Bajo Cachiaco, y las bases juramentadas ya lo tenemos, más de 70 bases. ¿Y cómo recibida acá de Cádiz Caballero? ¿Cómo ven la pegada de la mujer, de la mujer Xavi? Usted que representa ese género, porque entendemos que Balsapuerto hasta hoy sigue manteniendo esa cultura machista. Y con su candidatura, usted les está diciendo a todas las mujeres, yo creo que ya no corresponde. Nos ha llegado la hora. ¿Cuánto tiene pegada la mujer con su candidatura, Cádiz? Sí, profesor. En realidad es una historia bien maravillosa. No solamente es una historia de Cádiz, sino es una historia a nivel nacional, porque siempre se han visto los varones, los varones. Pero en actualidad, bueno, es una fortaleza de que ahora las mujeres tienen una confianza, vienen hacia mí con toda esa confianza. Estamos rompiendo esta brecha, estamos rompiendo este hielo, esta roca de tanto que lo decían que los varones, los varones. Ahora me doy cuenta de que los varones están temblando de miedo. Interesante. Esa es una pregunta real. Esta es la pregunta de Cajón, pues, ¿no? Que la mujer Chaui debe entender de que su género debe empezar a anotarse. Y debe empezar a anotarse siendo conductora de su propio destino. Y en ese escenario creo que Cádiz Caballero como mujer está cayendo muy bien. Definitivamente. Es que, profesor Lizardo, hay que ver también desde... Mira, si nosotros pensamos, si estamos en democracia, yo pienso de que ya no estemos en tiempo de pelea, en discriminaciones, en marginaciones. Porque, mira, porque lo digo, nosotras las mujeres, yo a lo menos como candidata mujer y que estoy yendo, les digo así, así en mi campaña, en mis mítines, les digo, de que acá no podemos discriminarnos, ¿no? Como varones, como mujeres lo tenemos, uno de nuestros soportes, uno de nuestros pilares, uno de nuestros motores a los varones, ¿verdad? Gracias a ello nosotros podemos interactuar, podemos comunicar y llegar a un mutuo acuerdo. Y entonces podemos hacer bonitos proyectos y hacer buenas cosas positivas. Entonces significa de que hombres y mujeres somos iguales. Tenemos la misma capacidad, tenemos la misma inteligencia, tenemos la misma convicción de poder estar frente al escenario. Interesante. Doctor Roberto, usted que de alguna manera conoce estos paradigmas de igualdad, de la igualdad de género, a la población chave que nos escucha en estas cuatro cuencas, a partir ya de Santa Lucía, por arriba, a todos los caceríos, Fray Martín, Varadero, Yotos, Panán, Nueva Vía, que nos están escuchando en estos momentos, saludamos a nuestros amigos ahí. ¿Por qué crees que debemos marcar las palas en Balsapuerto? ¿Y por qué cree usted, doctor Roberto, que podemos hacer posible en ese distrito que una mujer sea la próxima alcaldesa del distrito de Balsapuerto? En su historia, en género también. Es la única aquí en la provincia. Bueno, Lizardo, profesor Lizardo, en realidad, escuchando atentamente, bueno, yo en realidad siempre, a veces veo en algunos videos, en algunos WhatsApp que me envía acá a Cádiz, acá en mi celular, y veo que está teniendo la acogida. Aquellos que dicen, por ejemplo, profesor Lizardo, de que, bueno, no va a sacar ni 100 votos Cádiz, le están menospreciando a una mujer chauy. Le están menospreciando también a la mente, mira, yo conozco también esa zona, cuando yo trabajaba en el Hospital Santa Gema, cuando estaba en campaña, he recorrido muchos de esos lugares, y yo me he dado cuenta que la mujer chauy tiene una función, digamos, importantísima dentro de cada una de las comunidades. La mujer chauy agarra su machete, cultiva, simbra su yuca, yo muchas veces he visto incluso cargando sus sacos de yuca, sus sacos de plátano, y muchas veces el varón va adelante con su machete, y el peso de todo lo lleva a la mujer. Eso he podido ver, y te digo que una experiencia, te voy a contar, profesor Lizardo, cuando hubo una oportunidad, yo me fui, le extraí su diente a una mujer chauy, y ella venía, aparentemente de la chacra, cargando su saco de yuca, su plátano, y encima su bebé, o sea, imagínate, y el hombre venía adelante con su machete, entonces yo le extraí un diente, y le dije, en esa oportunidad, al esposo, ¿sabes qué? le digo, por favor, tú vas a cargar, tu canasta vas a cargar tu plátano, y vas a cargar tu bebé, porque tu esposa no puede, no puede cargar ese peso, porque puede tener una hemorragia. Y ella me dice, no, está bien, me dice, por favor, le digo, no vayas a hacer lo contrario. Y de veras, pues en el momento, cuando sale de ahí, del puesto de salud, él sale con todo, él sale con todo, y ahí me llama un señor, y me dice, no, tú ven a mirar, y unos 25 metros no han caminado, nuevamente le da a la mujer, una y shangueada. Bueno, bueno, pues eso es su costumbre, pero está mal, pues. Entonces, a ese de las 6, 7 de la noche, quizás, vienen nuevamente a la posta, el señor, y me dice que su esposa, está sangrando, su diente, y que por favor, le vaya a ver. ¿Y por dónde vive? Por aquí, bueno, la clásica, pues por aquícito nomás, me dice, ¿no? Mira, a ver, le digo, yo me voy a ir, pero me vas a pagar, por mi trabajo que voy a hacer, porque no has hecho caso a lo que yo te dije, yo te dije que, tú cargues ese de ahí, sí, yo he cargado, mentira, le digo, yo te vi a unos 25 metros, le diste a tu mujer, para que ella cargue, le lleve al bebé, y tú solamente has ido agarrando a tu machete. Ya me dice, que si no tengo plata, aunque sea todavía gallina, aunque sea un gallo, un pavo, me vas a dar, pero yo me voy a ir. Entonces, y me fui más de dos horas de caminata, llegué casi en la noche, le atendí, le solucioné el problema, y al final me dice, y no, ¿qué vas a querer? Pues un gallo, le digo, mátame un gallo, voy a hacer un caldo de gallina, ya mató su gallo, y su caldo. Bueno, y finalmente, ya era tarde, pues yo tenía que regresar, como tenía el caldo, no estaba, ¿sabes qué? Le digo, ese caldo de gallina, me van a comer entre todos ustedes, y ¿quién ha preparado, a pesar que estaba con todo este problema? La mujer. La mujer, por eso digo, la mujer, en verdad, tiene un papel preponderante, dentro de cada uno de esas comunidades, y es más, quizás la idiosincrasia, que yo no critico eso, es que muchas veces, cuando tú entras a una casa de ellos, la mujer no te habla, peor si eres varón, la mujer no te habla. Ah, no, que autorice el marido. Salvo que el marido le autorice, no, tú puedes conversar. Igual ni te sirve el mazato, si el marido no autoriza. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa, a todas esas mujeres ahí, que están en esta comunidad, a una alcaldesa mujer, de su misma etnia, que son mujeres como ellas, van a tener un acceso directo, y sin intermediario, y cuando vayan ellas, a pedir, pues, algún tipo de apoyo. Y otra cosa muy importante, ¿no?, que acá, ya no debemos estar, pues, discriminando, porque sea mujer, o porque sea hombre. Y es más, ¿no?, las mujeres representantes de las etnias, ¿no?, Shao hizo cualquier tipo de etnia, nuestra Amazonía, tienen mucho, este, mucho apoyo internacional. Sus proyectos que ellas pueden realizar, viables, buscando proyectos, viables, viables, 100%. O sea, a través de ONGs, de gobierno a gobierno, todo depende de la capacidad de gestión, que estoy seguro Cádiz va a tener, ¿no?, para poder lograr, ¿no?, el desarrollo de Balsapuerto. No debemos olvidar, es la, yo no sé, tal vez, ¿no?, yo ya tengo mi edad, pero te digo, desde que tengo uso de razón, es la primera vez que estoy viendo una candidata mujer, y Shao y, en Balsapuerto, y creo que Balsapuerto tiene la gran oportunidad, ¿no?, de elegir a una dama, a una mujer, ¿no?, preparada, ¿no?, para asumir este cargo, y no debemos desperdiciar esta gran oportunidad, ¿no?, que en estos momentos tiene, ¿no?, Balsapuerto. porque en realidad, muchos que dicen, pues, que no va a sacar ni 100 votos, es que, porque le ven que está haciendo una campaña prácticamente, franciscana, franciscana, en forma totalmente desigual, porque los demás realmente tienen una candidatura que en realidad no se sabe de dónde sacan el dinero, Lizardo. Es impresionante, cuando vi un candidato, creo que Nuevo Arica, tres, cuatro cabezas de ganado, mata para que den de comer a la gente, banderas, polos, llevan gente de acá, diez, quince camionetas. Es increíble el derroche de, de dinero que están haciendo. Pero eso, y le quiero decir a la población de Balsapuerto, es pan para hoy, y hambre para mañana, ¿no? Entonces, estas personas cuando... Pero, pero podemos observar ahí, doctor, en las imágenes que nos muestra acá, y cómo hombres y mujeres levantan las banderas de Acción Popular, miren. O sea, no solamente es el género femenino que se une. Ahí nomás, vemos más de 100 personas. Y eso es en una comunidad. Y definitivamente, yo creo que Cádiz, pienso yo, que puede ser la gran sorpresa, la off-sider, como dicen, en esta próxima campaña que se nos da, que ya falta poco. Interesante, doctor. Cádiz, propuestas de bandera que tiene su candidatura en el distrito de Balsapuerto. ¿Qué vamos a hacer en Balsapuerto con Cádiz, caballero? Hay muchas cosas que hacer. Hay muchas necesidades. Dentro de mi plan de gobierno están insertadas las necesidades reales propias de nuestro pueblo. Por ejemplo, Cádiz, ¿sabes por ejemplo? Por ejemplo, tenemos, uno está ya priorizado como primer cambio, lo que queremos hacer es proyectos productivos. Proyectos productivos, educación, salud, turismo y deporte. Educación. Cuando hablamos un poco del proyecto productivo, a veces visitamos algunas comunidades, y esto no deja de tener razón, no encontramos ni una gallina, ni un pato. Hay elegantes espejos de agua, no hay peces en Balsapuerto. Por la misma naturaleza y la costumbre ancestral, se siembra mucho la huaca por ahí, por ejemplo. Una quebradita ya, o una surcada de mijano que hay, se envenenan los ríos. Hace falta cambiar esa costumbre, porque no hay, de alguna manera, el apoyo que debe llegar de parte de la autoridad municipal a los comuneros en Balsapuerto. Cuando hablamos de proyecto productivo, ¿qué es lo que va usted a patrocinar, a promocionar? ¿Con qué tipo de animales, gallinas, pollos, chancho, cuy? ¿Qué es lo que va a dar en paquetes, a sus hermanos, chau? Es una buena pregunta, profesor Lizardo. Y, este, en realidad, si nosotros, ¿por qué nosotros estamos priorizando lo que es proyecto productivo? Porque muchos años se ha venido, se ha convivido, ¿no? Con los hombres del campo, con mi familia, con nuestra familia en el pueblo, los agricultores. Son nuestra familia, somos parte de eso, ¿no? De eso vivimos. Gracias a los agricultores, con sus esfuerzos, de ellos, quienes ellos siembran sus productos para poder trasladar y traer acá al mercado. Si no fueran los agricultores, no fuéramos. ¿Dónde compraríamos siquiera un par de coconitas, un par de plátano, ¿no? Entonces, nosotros estamos priorizando trabajar de la mano con hombres del campo, con los emprendedores, de esta manera. Proyectos productivos, hacer las pis y granjas, ¿no? ¿No? También, crianza de gallinas, posturas, también hacer las hortalizas, ¿para qué? Porque nosotros queremos alimentarnos. Yo me quiero alimentar. Usted quiere alimentarte, el pueblo quiere alimentar. Los niños tienen que alimentarse para que puedan irse al colegio. No hay mejor forma de riqueza, Cádiz, que un campesino tenga cinco hectáreas de terreno. Si ese campesino tiene cinco hectáreas de terreno, ya es un empresario, siempre y cuando se le dé las facilidades. ¿Cómo estamos con el tema del cacao, Cádiz? ¿La tierra es apta para este sembrío de cacao? Claro, definitivamente. Solo que falta que nosotros como municipalidad o como autoridad impulsar y dar iniciativa, ¿no? Para que éstas, promover, ¿no? Para que este hombre de campo pueda seguir emprendiendo y formalizar la asociación, bueno, formalizar la asociación y poder registrar en los registros públicos mucho mejor todavía y que esté registrado y puede requerir un préstamo agraria. Y poner una asistencia técnica con sus propios hijos que hoy en día están egresando de una universidad agropecuaria. Ellos mismos tienen que hacer asistencia técnica. Casi que coincide, doctor, con la propuesta de Chachininga. Chachininga, una de las propuestas de bandera que tiene para el sector agrícola son las chacras productivas. Son las chacras integrales, que digo. Esas chacas integrales van a permitir dinamizar todo un bloque de desembríos para que nuestra población del campo realmente ya no forme parte de ese círculo vicioso de pobreza que siempre hemos dicho, sino forme parte de un círculo de empresarios. Porque tener tierra es patente pues de patrón. Mira, Lizardo, en realidad, mira, Cádiz, de ganar en estas próximas elecciones no va a estar sola definitivamente. Ella pertenece a un partido totalmente organizado. Y justamente la propuesta que está haciendo es que muchas veces con los candidatos, el candidato lógicamente a la provincia que tiene una idea de integración. Integración no solo acá en la ciudad, sino también integración interdistrital. Y a nivel de basaporto, ¿cuánta importancia va a ser también trabajar en lo que es integración y trabajar también en los proyectos productivos? Porque está anunciado, no se sabe la crisis económica, la crisis mundial que se nos viene, la crisis alimentaria que se nos viene. Entonces, uno, las autoridades deben prepararse para poder uno soportar esta crisis que se nos viene. Entonces, ante esto, por ejemplo, la crianza de animales menores, las pisigranjas, me parece muy bien, pero también hay que capacitar a esa persona, hay que crear las condiciones. Por ejemplo, mira, he visto en algunos casos que se les ha dado a algunas personas, ya te voy a dar 100, 200 o 500 aves de postura, pero qué pasa a esas personas se les da sus dos o tres sacos de maíz. Y nada más. Y nada más. Termina su saco de maíz y después esas personas ya no tienen cómo alimentar a sus animales. Entonces, a esta situación, lo que primero tenemos que capacitar a la persona es crear las condiciones. ¿Sabes qué? Siembra tu maíz, siembra tu arroz. Entonces, cuando ya se les da el paquete productivo, ellos ya tengan ya tengan en sus chacras con qué alimentar sus animales. Y también hay que capacitarles, tú sabes, Lizardo, tipo campañas, campañas de ventas. ¿Cuándo se vende más la gallina? ¿San Juan? En la época de San Juan. Entonces, bueno, uno hay que decirle, mira, esta gallina en seis meses, si es una gallina adulta, en seis meses tú la puedes vender en el mercado. Entonces, durante esos seis meses le engordan, le dan bien y venden. O sea, por esta temporada, por esta campaña de San Juan, venden, ¿no? Sus productos. De ahí tienen para recuperar las inversiones que han hecho. Otra fecha que se consume bastante gallinas también es en Navidad, en Año Nuevo. Entonces, trabajar con, ¿no? Trabajar con esa campaña. Por eso yo, nosotros creemos que Cádiz no va a estar sola, ¿no? Tenemos acá nuestro candidato a la provincia justamente con esa visión integradora que tiene que lógicamente Balsapuerto no va a estar geno a esto, ¿no? Doctor, si hablamos de población electoral, Chacho Inga, por ejemplo, el padre de Chachín Inga, en los periodos que ha sido alcalde en la provincia de Alto Amazonas, ha sido alcalde por el bastión y el voto de dos distritos importantes, Lagunas, Balsapuerto. Es decir, el león dormido está en Balsapuerto con su símbolo La Pala, que durante mucho tiempo ya no ha despertado. Con Cádiz Caballero parece que se está dando la diferencia. Sí, mira, sí, sobre todo, en realidad, yo le dije en alguna oportunidad a Cádiz, me gustaría ir de repente para cierre de campaña en alguna oportunidad, ¿no? Para ir, ¿no? A ver, ayudarle, a reforzarle, para darle también, ¿no? Algún tipo, alguna visión, digamos, de carácter político, ¿no? Cómo poder, este, enfrentar esta próxima campaña. Pero definitivamente, nosotros de Cádiz a la provincia, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades también estamos ayudándole de alguna forma a Cádiz, porque en realidad es a veces un poco desesperante. Yo sé que ella quiere más, pero a veces para caminar, ¿no? Uno se necesita también, pues, algunos recursos. Y lo más importante es, este, de que Cádiz no está vendiendo pues su alma al diablo, no está hipotecando los recursos de la municipalidad, porque es el que están haciendo campañas millonarias y ya tienen hasta cargos quién va a ser su contador, quién va a ser su gerente, quién va a ser su jefe de obra, pero es el que van a ser sus jefes son los apostadores, ¿no? Los apostadores en la campaña, que dan un alfiler para después sacar un barrote. Y al final, el perjudicado, ¿quién va a ser? Es el pueblo, es el pueblo, es el distrito de Balsaporto. Y Cádiz, con esta campaña modesta, la austera que está haciendo, no está hipotecándose ante nadie, no está hipotecando su palabra al pueblo. Eso es un poco más el alineamiento que lleva la pala, doctor, para admiración de muchos, ¿no? Acción Popular no está empeñando una gestión, no está empeñando, no está recibiendo dinero, no hay empresarios que se fegan la carta y la ficha. Acción Popular, tal como usted lo dijo, en algún momento, brilla con luz propia, no necesita pagar otras luces para brillar. Y ese brillo se empieza a notar en la mayoría de los distritos, doctor. Mira, Lizardo, ¿cuándo hemos iniciado nosotros nuestra campaña? Nuestra primera, el primero de junio, como dice nuestro himno, que un primero de junio en las calles, ve la hunde, la hizo flamear. El primero de junio hemos prácticamente, hemos iniciado nuestra campaña aquí en la ciudad de Irimaus, que hemos hecho con una caravana, ¿no? Que hemos hecho en esa... frisada gigante, gigante. Y es más, no ha sido ni mitin ni nada, solamente ha sido una caravana, ¿no? Y nuestro primer mitin ha sido justamente hace dos semanas, ¿y cuándo me empezaba? El primero de junio, junio, julio, prácticamente dos meses y dos meses y dos semanas que hemos iniciado la campaña, mientras los demás ya tienen dos, tres años haciendo campañas millonarias, pegando afichas. Y están en caída libre. Y están, no suben más y sus desesperaciones que no suben más, ¿no? Y eso está sucediendo también en Balsaporte y casi en todos los distritos. Cádiz, en verdad, yo te digo, puede ser la gran sorpresa, es la gran oportunidad porque, hombres ya nos han gobernado y nos han gobernado mal. Nos han gobernado mal. Y la mujer tiene un sexto sentido. Definitivamente. Y la mujer con ese empuje, con ese trabajo, con ese empillo, porque la mujer, ya voy a repetir, es la más importante dentro de esa sociedad porque es la que más trabaja, sin duda alguna, porque yo lo he visto, lo he vivido, ¿no? En estos locales. Cádiz, caballero, Yanayaco, Armanayaco, Cachillaco, una cuenca, una cuenca a mano falta. ¿Cuál es? Alto Paranapura. Alto Paranapura. Alto Paranapura. Usted va a hacer cierre en las cuatro cuencas. Estamos ya exactamente a 50 días de las elecciones, Cádiz. 20 días de aquí al 31 y 30 días en septiembre más dos días, 52 días para que las elecciones se den. ¿Usted ha pensado cerrar en Yanayaco, Armanayaco, Cachillaco? Definitivamente. ¿Y ha pensado convocar al comando de campaña de acción popular para que pueda reforzar su candidatura en ese sector Cádiz? Ya venimos consolidando, ya venimos consolidando, ¿no? Para poder y hacer, para ir cerrando este ya, la campaña en cada cuenca. ¿Tiene representantes, tiene dirigentes en cada sector? Definitivamente, tenemos nuestros representantes. Una última pregunta que quiero hacerte, Cádiz, Balsapuerto, en la provincia de Alto Amazonas, es el distrito con más atractivos turísticos, más cataratas, parajes maravillosos, esa falda de cerros que despuntan en Balsapuerto, Cádiz, ¿qué vamos a hacer con el distrito turístico de Balsapuerto? ¿Hay alguna propuesta con el turismo, Cádiz? Definitivamente, profesor. ¿Cómo vamos a trabajar con ello, Cádiz? Le vuelvo a recalcar, dentro de mi plan de gobierno está insertado también nosotros... El tema turístico. El tema turístico, ya, y está ahí para poder hacer, este, formalizar la asociación, la asociación emprendedoras, este, los sabios y sabias para que pueda estar registrado para que puedan acceder, ¿no? Acceder a un... Este, recibir una capacitación o, este, vamos a decir, asistencia, ¿no? Para que puedan seguir promoviendo, promocionando, ¿no? Tener esa facilidad, ¿no? De promocionar a sus artesanos, ¿no? Artesanía y también priorizar los sectores turísticos para poder implementar, ¿no? Implementar. Y al mismo tiempo también capacitar, ¿no? A las personas, la juventud para que sean guía de turismo. Interesante, Cádiz, lo que usted muestra de atuendo es una maravilla llevarlo. Lo que muchas veces, a veces, nosotros no apreciamos esta maravilla de la cultura, Xavi, viene un gringo, viene otro de Italia, Estados Unidos y se quedan maravillados con toda esta actividad cultural que usted muestra en su atuendo. Qué interesante, entonces, amigo de Balsapuerto, hoy nos toca elegir, pensar bien sobre nuestras manos está el destino de, del distrito de la provincia. una mujer con todos los honores que se presta porque para hacer campaña contra la adversidad hay que ser de guerra y usted, Cádiz Caballero, está demostrando ello, está demostrando que tiene coraje, que tiene voluntad y que le va a hacer la pelea, pues, a los opositores que son hombres, que son hombres. La palabra final es Cádiz, entonces, en esta entrevista exclusiva aquí en horario, ¿qué le dirías a tus hermanos Chávez? Especialmente a la mujer, ¿no? Que este 2 de octubre va a representar con su género el, 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 el hecho de que la representante de la mujer Chávez en arbole la candidatura y se convierta en alcaldesa del distrito de Balsapuerto. ¿Qué le dirías a los hermanos Chávez que nos escuchan en todo el distrito de Balsapuerto, Cádiz, en estos momentos? Definitivamente, es una alegría, profesor Lizardo, es una alegría de estar al frente al pueblo. Siempre he dicho como mujer, estoy saliendo adelante y estoy seguro que mis compañeras mujeres muy contentas ellas, ¿no? Y se sienten más con mayor fuerza, se sienten muy orgullosos de tener una hermana que salga al frente, ¿no? Y eso nosotros le estamos promoviendo mucho que ver, ¿no? Empezando de las niñas, mujeres hoy en día. ¿No? 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 Interesante. Yo le comentaría, pasará, pasará. Chao. Doctor, mañana es el lanzamiento, entonces, de Narciso en Teniente César López. ¿Cómo está preparada la batería, doctor? Acción Popular, Teniente César López. Lejos de que en horas de la mañana va a estar en Zapote el candidato Chachín Inga y de ahí se traslada directamente a Teniente César López. ¿Cómo está esa batería? ¿Cómo se está organizando, doctor? Y la palabra final es a mi motivo. Realmente todos los candidatos están trabajando, haciendo un trabajo en forma espectacular. Todos los regidores, mira, mientras haya mitin, mientras haya juramentaciones por un lugar, hay otro grupo que está haciendo también un trabajo silencioso por otros lugares. Y efectivamente el día de mañana, sábado, pues va a haber en Zapote también, ¿no? Va a estar el candidato ahí en horas de la tarde y en la tardecita, ya casi para anochecer, va a estar en la localidad de Teniente César López, ¿no? Y donde ahí va a estar el candidato Narciso, prácticamente va a ser su primer mitin oficial en grande, ahí en Teniente César López. Desde ahí estamos trabajando y espero también a todas las comunidades, especialmente a nuestro distrito de Balsapuerto, cambiemos la historia. Demos esta gran oportunidad a una mujer, a una mujer chavo y a una mujer preparada para gobernar, que no está hipotecando los recursos de nadie, que no tiene patrones de estar detrás de ella, sino simplemente el patrón va a ser el pueblo para trabajar conjuntamente con el pueblo. Así es que a nuestros amigos de Balsapuerto, no olvidemos poder respaldar a nuestra correligionaria y candidata Cádiz Caballero. Y muchas gracias, Lizardo. Muchas gracias, doctor. Son exactamente ya las seis de la tarde y a esta hora nos despedimos. El lunes estamos con todo el resumen político del peripo del candidato Chachín Inga en las jurisdicciones en donde está juramentando sus bases, está consolidando la unidad monolítica de su partido. Muy buenas tardes, amigos. Juntos adelante. Este 2 de octubre marca las palas de Acción Popular.